Venga, objetivo, quedar primero Primero, primero, primero Venga, vamos allá Venga, objetivo Quedar primeros Venga, empezó la partida El primero ya cayó, venga Vamos allá Primero entramos poca gente Y enseguida se llena What the fuck ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible? What the fuck Vamos Me mató uno de aquel lado No me jodas Venga, vamos para allá Venga Venga, ese ya cayó Vamos Se me descarga la hija de perra Ese más dióxido de carbono Venga Joder, tío Vamos Vamos Venga Aparecerá hay más Vamos Bien Bien Venga, va Venga, va Que lo tiramos todo Vamos Venga Vamos Bicicleta Vamos Vamos Joder 11 kills venga, asoma ahí otra vez joder, chaval ¿esto qué es, tronco? vamos ahí ponedos juntitos dios ponedos juntitos ahí ponedos juntitos venga, vamos allá otra vez repetí la jugada bien, puta madre ya estamos ¿qué cojón está pasando? putos de mierda me estáis jodiendo, eh vamos vamos, asoma ahí venga, hambre ¿qué me estás contando? te he metido en toda la cabeza joder por Dios esto es increíble, tío vamos a usar la otra, hombre a ver si con esta matamos algo más macho porque es que no es normal quita, quita quita, quita porque he puesto la mira en el dos se iba a tomar por culo la mira, macho si me estoy metiendo ¿esto qué es, tronco? ¿esto qué es, tío? ¿esto qué es? vale, chaval vaya, carajo vale, están todos aquí están todos aquí me han matado 16 manda huevos vamos, salta vamos vamos ahí pincho moruno venga pincho moruno vamos ¿eh? joder ¿cómo he podido fallar eso, tío? hay veces que se come las balas, tío pero hay veces que se las come literalmente joder qué malo, tío pero qué malo pero qué malo, tío qué malo estoy, macho vale vale puta madre vamos a cambiar de lado, joder vamos a cambiar de lado ya que por ese no caen, tío vamos a ir por este vale puta madre vaya tela, tío vaya tela vaya tela esto es la polla, tío da igual por dónde vaya venga ahí vamos vamos venga vamos ahí, tres seguidos venga cuatro venga ahí en el aire recarga vamos que se me caman las balas bien puta madre venga 28 kills tenemos que ganar esto venga ya hemos ganado una vamos a ver si aparece otra ahí, venga venga otra vez que fallo, macho que fallo venga 31 kills vamos estamos en positivo venga ahí sale otro por ahí vamos allá señores que estamos ganando el servidor a tope de power venga vamos joder cuántos salieron ahí tío andamos ya desfasados con el recargue y el disparo desfasadísimos venga estamos ganando todavía venga vamos venga mierda recarga recarga rápido es que tarda mucho en recargar tío vamos vamos ahora no te has escapado ahora no ah que putada ahora me ha pillado venga 37 kills vamos 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 tío que puta vamos a este lado a ver 38 kills estamos ganando este lado se me da peor este lado se me da peor venga carga carga ahí venga asoma 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 vamos vamos se abran unas cuantas venga vamos 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 no para que fallas esa dios vamos ahí no se cuantas kills seguidas he hecho madre mía 44 kills venga vamos mierda vamos para este lado que estamos más cerca ahora se acaba se acaba se acaba se acaba mierda que putada no acabamos no acabamos pero bueno estamos primeros yo creo victoria 200 a 152 hemos hecho una buena partida 44 kills creo que he hecho efectivamente 44 kills así que nada espero que os haya gustado la partida denle un like comenten si os gusta contenido del canal suscríbanse que esto hará el canal que está un poquito más día tras día cuídense un abrazo chao